Pura hierbita casera, pura murra que se encuera Bien firmes con la bandera, jugando con mi pantera Cualquiera quisiera tomar delantera, darme calavera No hayan la manera, si me conocieran supieran Lo que es un cabrón de de veras, perra vida callejera Bueno fuera que salieran, y no me reconocieran Pa' donde quiera que voy, pa' donde quiera que voy Si no me para el convoy, me para el operativo Ya ni pregunto el motivo, sé que miran delictivo Que un individuo, barba de chivo, todo tatuado Ando montado en pura trocona del año y puro carro deportivo Se lo digo chido, póngase vivo, desde morrillo Ando jalando, ganando efectivo, hiperactivo Sin Ritalin, puro castigo, desmerecido Por malandrino No sé contigo, pero conmigo sigue prohibido Ser chapulín A mí no me la cuentas Somos exclusivos, no estamos en venta Trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas Vida cartelera, moviendo el mugrero allá afuera Inhalando de la nevera, bendita vida rapera No soy panochón, soy un cabrón Siembrando el sillón, puro locochón Ando en Babilón, puliendo mi don Pasándola bien con puro matón Para que aprenda Aquí no se fría, no extiende Espero que entienda Llena la agenda Nosotros cobramos por show Y ustedes cobran por merienda Ahora visto con la mejor renda A mi flaca le pongo su ofrenda La voz del barrio pa' tu barrio Cantando con pura leyenda Y a mí que no importa qué Dirán de mí los lambe huevos Y otros que quieren joder Y no van a poder ¿Por qué? A mí no me la cuenta Somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas A mí no me la cuenta Somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas Nosotros somos lo que tú aparentas No estamos en venta Mm-hmm No estamos en venta No estamos en venta No estamos en venta Somos lại vaccines Esperamos Dime